Ya estamos entonces con Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Buen día, Estela, ¿cómo estás? Buen día, muy bien, gracias. Oh, qué bueno escucharte de nuevo. Bueno, gracias. Cansada, me imagino, ¿no? Ayer fue un día movido. Fue un día muy movido, muy movido porque a la mañana tuvimos el gobierno de la provincia de Buenos Aires que hubo un acto muy bueno de rendición de cuentas sobre derechos humanos con el gobernador Kicillof y su gente. Y ahí después a la tarde, toda la tarde, reunidos con los queridos amigos que nos vinieron a visitar, Lula y el Pepe Mujica, y con, por supuesto, el presidente y la vicepresidenta. Y las compañeras que, bueno, fuimos premiadas con un premio muy, muy simbólico que se refiere a una querida madre secuestrada que se llamaba Azucena Villaflor. Bien. Bueno, como te decía Nachito Urrupuru, que es mi compañero acá, un día de muchas emociones y debes haber terminado bastante agotada, por lo que no te vamos a sacar mucho tiempo, Estela. Bueno, gracias, porque efectivamente, porque hoy tengo otra actividad acá en La Plata, que es la presentación de las agendas de Abuelas de Plaza de Mayo, que todos los años hacemos, hace ya muchos años, y que tienen un éxito bárbaro, porque están ilustradas y son muy buenas, muy lindas. Así que tengo actos hoy también, sábado, y vamos a ver si mañana domingo tengo familia, porque yo también tengo mis hijos, mis nietos, etcétera, que me reclaman. Bueno, ¿y cómo podemos hacer para adquirir las agendas esas con Nacho? Y mira, esto lo van a distribuir, no sé, porque la que lo hace vive en San Martín de los Andes. Uy, bueno. Vamos hasta allá mismo. Claro, pero no, 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 igual se distribuyen, no hay problema, que ustedes nos encargan a las abuelas, nosotros nos encargamos de mandárselas. Bueno, perfecto, vamos a hacer eso, Estela. Claro. Bien. Queríamos arrancar. Ayer, como veníamos hablando, fue el Día Internacional de los Derechos Humanos. se declaró justamente un 10 de diciembre de 1948, después de la triste experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Nosotros también tuvimos una tristísima experiencia, como fue la última dictadura militar, y queríamos preguntarte, ¿cuánto crees que aprendió el mundo, justamente, de esa experiencia, como fue la Segunda Guerra, y cuánto aprendimos nosotros los argentinos con la nuestra? Bueno, aprender se aprende todos los días. Maneras de vivir, maneras de expresarnos, formas de trabajar, de luchas, luchas en paz, por supuesto, reclamos, en fin. La modernidad de la información también ayuda mucho a todo esto, en comunicarnos en un segundo con cualquier país del mundo y hablar en el idioma en que se quiera hablar. Pero, lógicamente, esta dictadura cívico-militar en el 76, esperemos que sea la última dictadura. Y como estas personas que desean el mal para tener el poder del dinero y el poder político también, a veces las estrategias no van a ser las mismas. Pensamos, y estamos atentos, que la de una dictadura cívico-militar puede haber otro tipo de represión, de opresión también, que tenga un sistema mediático como el que está funcionando en Argentina con los medios de comunicación masivos que directamente mienten, engañan a la gente, atemorizan, y todo eso a la gente que lo ve, lo lee, o lo escucha, les creen. Entonces, es una forma también de intervenir, ya no con las armas, sino con la información en las situaciones políticas del país. No solo políticas partidarias, políticas. Cómo se veía la escuela, qué es lo que hay que hacer, la forma de actitud que hay que tener, todo eso que lo malo nunca lo dicen y mienten permanentemente, y eso no lo digo yo, sino yo lo digo porque lo veo en los buenos medios que nos informan la verdad, y nos enseñan a defendernos. Esto no parece pacífico, pero una mentira tremenda, largada al aire o a la televisión, ya no tiene retorno. Así es, Estela. Te saludo nuevamente, Nacho Urrupuru. Quería preguntar, y celebro que justamente cuando Marcelo te pregunta sobre esta cuestión, de si aprendimos o no, vos lo traés muy a la actualidad, el tema de la defensa de los derechos humanos. Y en ese sentido, me gustaría preguntarte por las deudas de la democracia. Adriana Meyer, una periodista, acaba de sacar un libro que se llama Desaparecer en Democracia, donde, bueno, refleja desde aquella desaparición de Miguel Brú a las últimas, de Santiago Maldonado, Facundo Castro, y una lista, la verdad, interminable de torturas, gatillo fácil. ¿Cuáles son las deudas? ¿Cómo estamos en ese sentido desde la democracia con relación a los derechos humanos? Bueno, yo creo que ahora, en general, todas esas aberrantes situaciones se conocen, se saben, dicen, se proyectan. Quizá a veces demasiado con el horror que se ve cuando un policía de gatillo fácil mata por la espalda a un chico que después resultó ser un joven que iba, como cualquier joven caminando por la calle. De eso está todavía existiendo la actitud de cierta policía que, bueno, todos los días vemos algunas de sus acciones totalmente inhumanas. Porque quitan la vida. y entonces esto es, no pueden decir después, ahí me equivoqué. El revolver no está para tirar tiros a mansalva. Bueno, todo eso hay que corregirlo. Creo que se están tomando medidas permanentemente al respecto. y después también la delincuencia juvenil y casi infantil que hay por el hambre que está pasando una pasión muy grande de la población porque no tienen medios para tener un almuerzo, una cena, un desayuno, vestirse, tener techo. Todo eso son deudas que tiene el Estado y tenemos todos porque la Argentina está poblada por seres humanos que tienen que tener, tienen que dar, mejor dicho, la colaboración necesaria en lo que se pueda para todo esto. O sea, que esas son deudas que hay que, para que exista igualdad de vivir dignamente, que van a costar y sobre todo entendamos que este gobierno toma esta función con una pandemia feroz que se llevó vida, se llevó dinero, se llevó tiempo, todo, y una deuda externa impagable, lo cual significa que si se llegara a pagar, que se está en eso, cómo, cuándo, también es un dinero que no puede ir para el beneficio del pueblo. Tal cual, Estela. Nombrabas recién al gatillo fácil y yo quería, Marcelo de nuevo, quería preguntarte cómo se entiende que haya tenido tantos votos en la última elección un candidato que promueva agujerear como queso brujer a los llamados por él delincuentes. Bueno, y el otro que dijo que había que dinamitar el Banco Nación, que también Milley, ¿no? Bueno, y bueno, a ver, yo creo que la mayoría de ellos usa cosas, formas de encantar a la gente con esas barbaridades. Por ejemplo, en el caso de Milley, es la juventud, los adolescentes que son rebeldes, que se les dice vamos a tirar esta pared abajo en un minuto y se creen que eso está bien, lo hacen, es decir, están deformando la actitud de la juventud en cuanto a la política, sobre todo política partidaria. Y este hombre ya estaba en el Parlamento. Y bueno, y este otro que ha dicho esa barbaridad es una vieja persona, es una persona que no lo dice porque se equivocó. son las malas gentes, hay mala gente, hay mala gente que no se conforma con que la democracia es por el voto y el que ganó tiene que gobernar y los demás ayudar al gobierno que gobierna. Eso es democracia, pero no son demócratas, son gente que tiene ambiciones y que se cree que con esa maldad, esas ideas extrañas y nefastas como poner esas bolsas simulando un cadáver adentro diciendo que con el letrero, por ejemplo, Estela Carlotto, yo había causado la muerte de esa persona porque yo le saqué la vacuna. Una cosa horrible. ¿Quiénes lo pusieron? Los pibes. Pero ¿quién lo mandó a ponerlos? La señora Bullrich. Sí, fue tremendo esa imagen. Estela, la última por mi parte, 45 años pasaron ya de ese 24 de marzo, último golpe militar, cívico, eclesiástico, y ayer Argentina festejó 38 años ininterrumpidos de democracia. Con tantos años de democracia en el medio, ¿por qué pensás que habiendo pasado todo ese tiempo aún no se desclasifican todos los archivos de la dictadura y de antes, de la época de AAA y todas esas épocas? No, no, estamos, estamos en eso, sí, sí, desclasificar y buscar porque hay archivos. Mirá, yo recuerdo que un momento en que se abrió un mueble del Ministerio de Defensa apareció un archivo fenomenal, o sea que dónde los han puesto y cómo hay que usarlos después está, por supuesto, en los funcionarios que están en esa gestión, pero nosotros siempre estamos pidiendo los archivos porque tienen que ser desclasificados y analizados para ver las víctimas y los responsables de ser victimarios. Bien, Estela, las dos últimas cortitas y te liberamos porque, bueno, sabemos de tu agenda. Sí, es una hora un poco para Baesta. Exacto. Bueno, una es, si quisieras que el presidente Alberto Fernández acentuara algo en relación a los derechos humanos y dos mensajes que les dejarías a los jóvenes y no tan jóvenes también. Bueno, en cuanto a la actividad de Alberto Fernández estamos conformes, él tiene su forma de actuar, no es apresurado porque tiene también gestionarios que hacen el trabajo por él, su personal, sus ministros, han cambiado algunos porque también hay que valorar que esto no es un partido el que gobierna, es una coalición y es mucho más difícil a veces consensuar entre los partidos que la componen las cosas para hacer. Por eso no es fácil de un gobierno con un partido adelante porque ese partido ya sabe y viene ya con un proyecto completo. Bueno, están haciendo lo máximo, yo creo que no duermen a veces para viajar de aquí a allá, sobre todo movilizar las industrias, que las pequeñas y medianas industrias empiecen a trabajar, se está estabilizando toda la parte económica en los balnearios, en los lugares de paseos, o sea que yo les pido que no afloje y que tenga fuerzas y que si nos necesita aquí estamos. En cuanto a los jóvenes, a la juventud, para nosotros la juventud es lo mejor que tenemos ahora y para el futuro. Son personas inteligentes, preparadas, la sabiduría que da toda esta conexión modernísima, que las viejas no la entendemos mucho, pero ellos se mueven de esa manera, permite formar grupos de trabajos, de deporte, de literatura, de lo que fuere, entre los jóvenes y también en la militancia política, que eso es muy importante. Y la confianza que tenemos en la juventud, la admiración que tenemos de la juventud argentina es tremenda. O sea que, insisto, son el presente, pero el futuro también lo son. Bueno, coincidimos, creo, con Nacho, mi compañero de programa, así que, bueno, hermoso lo que nos acabás de dejar, Estela. Agradecerte como siempre porque cada vez que te pedimos que salgas en el aire de Decime la Verdad de Vorterix Bahía, bueno, estás presente. Bueno, gracias a ustedes por llamarme, sigamos juntos que la patria no necesita. Bueno, te mandamos un abrazo gigante y que puedas disfrutar de este fin de semana. Muchas gracias, igualmente a ustedes. Abrazos, abrazos. Abrazos. Seguimos con más Decime la Verdad.